Gracias por perseverar ahí. Vamos a hacer el ejercicio. Cuando le dicen a uno que un retiro espiritual, uno se imagina una cosa por allá lejana, ¿no? Es de sentarse un poquito, a pensar de una manera distinta, con más calma, lo que a veces hacemos acá de manera muy veloz. Estamos en el tiempo del Adviento, que es un tiempo de espera. Ahí está la coronita de Adviento. Y pues los retiros sirven para que nos hagamos preguntas. Así que si alguno piensa que en el retiro va a encontrar respuestas, generalmente no. Lo que encontramos a veces son interrogantes que generan crisis. Y las crisis como que revuelven nuestra vida. Pero los que han trabajado el campo saben que si la tierra no se revuelve, si la tierra no se hará, pues no va a dar fruto. Entonces la Biblia, para contarnos grandes historias, utiliza la vida de las personas. Y una de esas vidas bonitas es la vida de Juan Bautista. Entonces, hoy le vamos a permitir al Señor que revuelva nuestra tierra, nuestros sentimientos, para que nosotros nos preguntemos cómo estamos llevando nuestra vida cristiana, nuestra vida de familia. Y para que podamos responder a lo que la Santísima Virgen María hizo en las bodas de Cana, le dijo a su Hijo Jesús, no tienen vino. Es decir, se les acabó la alegría. De manera que la pregunta no es si usted es un buen papá o una buena mamá. Si yo soy un buen sacerdote. La pregunta es si vivimos con alegría. Si ustedes viven con alegría el ser papás. Si ustedes viven con alegría el ser jóvenes. Si yo vivo con alegría el ser sacerdote. Si el Señor escarba el corazón en este ratico, es porque quiere meter alegría en cada uno de ustedes. Entonces, arranquemos al grano. Primero, Juan Bautista es hijo de una parejita que deseaban ser papás. ¿Cómo se llamaban los papás de Juan Bautista? Zacarías e Isabel, el gran deseo de la vida de dos personas. ¿Un deseo grande en estos papás, pero que no encuentra respuesta afuera? Elizabeth y Zacarías han deseado la paternidad y la maternidad y no se les ha dado. Aún así, sintiendo que no han sido las cosas como ellos las han planeado, no se ponen en contra de Dios. Han aceptado su sufrimiento y aceptan también su vergüenza. En el tiempo de Juan Bautista, en el tiempo de Jesús, una mujer estéril, una familia que no podía tener hijos, era considerado una desgracia. Elizabeth y Zacarías eran buenos, pero la gente los criticaba. Les echaban en cara su esterilidad. Ellos sentían que eran como si fueran portadores de una maldición, una pareja que no genera vida. Sin embargo, Juan es la respuesta de una oración escuchada muchos años después. Piensen cuántos años duraron pidiéndole Elizabeth y Zacarías poder ser papás. Y cuando les llega por fin una respuesta, ya ellos son viejitos. Tanto así que cuando el ángel le dice a Zacarías, vas a ser papá, Zacarías se pone a explicarle al ángel. Imagínense, yo ya soy viejo, mi mujer es estéril. O sea, interesante la cosa. Todos nosotros tenemos expectativas. Cuando nos casamos, cuando buscamos un trabajo, cuando encontramos un amigo o una amiga, uno de los síntomas más bonitos de que uno está vivo es que la vida siempre esperamos algo. El problema es que la vida no siempre responde a lo que nosotros nos imaginamos. La pregunta es esa. ¿Cómo vivir ese momento en el que me doy cuenta que hay una gran diferencia entre lo que yo esperaba y lo que está pasando? Entre lo que yo esperaba que fuera mi familia y entre lo que estoy viendo que es mi familia. Entre lo que yo deseaba que esa persona fuera para mi vida y lo que esa persona se está convirtiendo para mi vida. Yo deseaba un hijo. Y me llegó un hijo, pero me llegó un hijo droga. Me llegó un hijo alcohólico. Yo deseaba un matrimonio, pero me llegó un matrimonio de puras peleas. Entonces nosotros nos ponemos la cara dura y entonces decimos, la vida tiene que seguir. Debemos echar para adelante. Y resulta que sí. Nos ponemos la máscara, le hacemos fuerza, pero esos momentos tienen la capacidad de robarnos la alegría. Y por eso hoy, delante de la Virgen María, decimos, Señor, queremos vivir esto con alegría. Si vamos así con una gran desilusión en la vida, nos toca enfrentar cara a cara eso que nos desilusiona. Miren esto que nos enseña el Evangelio. Dios nunca mete en el corazón de las personas un deseo que después no se haga realidad. Es decir, Dios no lo pone a soñar a usted con algo para después negárselo. Tengan eso en la cabecita. ¿El deseo y las expectativas son buenos? Sí, son buenos. Lo que no es tan bueno es cómo nos imaginamos ese deseo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejarnos cambiar la forma como imaginamos nuestros deseos y nuestras expectativas? Es decir, yo soñé una cosa. Zacarías e Isabel soñaron con tener un hijo, pero no les llegó cuando ellos lo querían. Les llegó cuando Dios les dijo, Juan nace cuando nadie lo esperaba. Cuando alguien te da algo que has deseado, pero por mucho tiempo no has tenido, se corre un riesgo. Y el riesgo es aferrarnos de una forma enfermiza a eso que pedimos. como cuando un papá y una mamá suplican un hijo y ese hijo finalmente llega, a veces lo consienten tanto que no lo dejan ser el hijo, que se vuelve como una posesión de ellos. Hemos deseado tanto que podemos vivir de manera posesiva la vida de los otros. Dios realiza lo que pone en el corazón de un modo desconocido para nosotros. Si nos levantamos todos los días en la mañana llenos de alegría, es porque San Pablo dice, la esperanza no defrauta. Todos ustedes y yo tenemos sueños en el corazón. Si Dios colocó ese sueño en tu corazón, Dios no te va a defraudar de ese sueño. Lo que me interesa es que ustedes entiendan que no va a llegar como ustedes lo soñaron, ni como yo lo soñé. Que va a llegar a veces de una manera totalmente diferente a como me lo imaginé. Dice la palabra de Dios que esos nueve meses de embarazo de Isabel cuentan al final con la presencia de la compañía bonita de María. Cuando nace, todos en la familia quieren ponerle un nombre a Juan, pero entonces Isabel y Zacarías dicen que no se va a llamar ni como el tío, ni como el abuelo, ni que se va a llamar Juan. Es decir, aquí hay una lección muy bonita. Si quieren saber qué es ser padre y qué es ser madre, tienen que ver a Isabel y a Zacarías en ese momento bonito de la vida. Los padres son personas que traen personas al mundo que son fruto de sus expectativas, pero que le dan derecho a esa persona de ser único en la vida. generan unicidad y no les da miedo que sus hijos sean diferentes. A veces nosotros no estamos acostumbrados a dejarnos sorprender de lo único y diferente. Cuando yo acompaño procesos de familia, lo que hago es dejarme sorprender por Dios. Yo no tengo un remedio. Le doy la pasta y le va a pasar esto. Cada familia actúa de una manera distinta. Eso es darse el derecho de dejarse sorprender por el Señor. ¿Cómo mantiene la promesa el Señor? ¿Cómo estamos dispuestos nosotros a acoger lo inédito, lo que no conocemos? El Espíritu Santo revela siempre cosas que no sabemos. ¿Hace cuánto celebramos nosotros la Navidad? Pues los años que cada uno tiene de vida. Si el Espíritu Santo no renovara esas experiencias, todas las Navidades se repetirían, pero ninguna Navidad se repite. Todo es nuevo. El Espíritu Santo renueva, renueva la vocación. Por eso es tan bonito mirar cómo renovarse es un fruto del Espíritu Santo. Hay una escena muy bonita en la pasión de Cristo, en la película de Mel Gibson, donde Jesús se cae, una de las caídas, y en esas caídas aparece como una escena diferente. Es la Virgen María, que está más jovencita, y el niño Jesús, que es un niño. Jesús se cae, y la Virgen María va a alzarlo. Vuelve otra vez la escena de Jesús que se cae ensangrentado, muerto del dolor, y el Señor Jesús le mira a los pies a la Santísima Virgen María, la reconoce, sabe que es ella, y le dices, ¿ves, madre, cómo hago nuevas todas las cosas? Esa es la renovación del Espíritu. Yo los invito, mis queridos amigos, a dejarse renovar. Este es el tiempo en el que cada uno tiene que decir yo tengo expectativas en la vida, tengo deseos, pero sé que esos deseos no son a veces como yo me los imagino. Dios tiene una respuesta distinta. Juan nos recuerda que somos portadores de un hombre que nadie tiene, cada uno es único, cada uno es portador de una novedad. Juan no solo era diferente, Juan también era extraño. si quieren los que están allá bien cerquita de la puerta, cierran la puerta para que el sonido de los carros no los deje tan sordos. La primera cosa que les quería contar era eso. Juan es el fruto de la expectativa de unos papás que lo deseaban, pero que llegó cuando ya no lo esperaban. Es decir, Dios sí cumple las promesas, pero las cumple de una manera distinta. No crean ustedes que esas situaciones que viven en sus casas con sus hijos, que eso se le está saliendo de las manos a Dios, no. Dios tiene un plan perfecto. Si decimos que en la primera parte que Juan tenía como el derecho de ser único, la segunda parte es que Juan tiene la capacidad de revolver el corazón de las personas. Lo escuchamos el domingo pasado. La voz de Juan lograba meterse en la conciencia de todos y a todos los dejaba con una inquietud grande. Los doctores de la ley, los soldados, la gente sencilla. Juan tenía la capacidad de hacer entrar en crisis a las personas. Es decir, los metía a mirarse dentro del corazón porque generalmente miramos para afuera y los ponía a pensar. Las palabras que Juan usan son muy sencillas y se las voy a repetir. Primera palabra, enderecen el camino. Prácticamente está diciendo traten de portarse bien. Hay como tres imágenes que Juan utiliza. Enderecen los caminos y llenen los vacíos abajo en los montes. Vamos a decir una cosita de cada palabrita y ya con eso nos llevamos una idea. Primero, enderecen los senderos. Cuando hay una carretera con muchas curvas es una carretera peligrosa. Esas curvas de la carretera son a veces nuestra complicada manera de pensar. nos pasa algo y le damos curvas y curvas y curvas al asunto y nos enredamos en nuestros razonamientos y nosotros nos volvemos expertos en complicar cosas sencillas. Es decir, a usted le entró la duda del celular con su marido y cada vez que su marido coge el celular usted empieza y hace curvas y curvas y curvas en su cabeza y se estresa la vida a usted. Su hijo está saliendo y usted sabe que no le gusta esa amistad y usted su hijo sale y se hace curvas y curvas y curvas y puede que el chino esté viendo una película pero usted se complicó la vida. Nos complicamos y a veces si no hay problemas nos los terminamos inventando. Muchas crisis de relaciones matrimoniales de hijos de hermanos muchos malentendidos de familia vienen del hecho de que no somos capaces de ser simples de ir a lo esencial. Jesús está pidiendo Juan está pidiendo vuelvan a ser personas simples simplicidad en la forma de razonar no complicar la realidad quédense con lo esencial mirar fijamente lo que cuenta y lo que no cuenta hay que dejarlo pasar. El problema fundamental es ese si quieres vivir con una persona tienes que aprender a ser simple es el único para vivir el único camino para vivir con otros o aprendemos a ser simples o los ignoramos pero no hay otra manera de vivir con otros si no es con la simplicidad simplicidad es la capacidad de decir podemos pelear los dos tu esposo yo esposo podemos pelear con los hijos pero no podemos perder de vista que nos peleamos pero nos queremos eso es lo único esa es la simplicidad de la vida el que se complica la vida es el que tiene un problema y empieza a gritar ah maldita la hora en que me casé con usted yo hice mal ¿se dan cuenta? complicarse la vida las cosas son sencillas mis queridos amigos que está diciendo Juan cuando dice enderecen los caminos está diciendo enderecen sus pensamientos no se dejen ganar de los pensamientos que le revuelven y le revuelven la vida segunda cosita que dice Juan llenen los huecos con toda humildad tenemos que decir que absolutamente todos tenemos vacíos en la vida algo nos falta el problema cuando algo nos falta es que intentamos llenar eso que nos falta de muchas cosas nuestras carencias terminan mandando en nuestra vida tienen un efecto demasiado fuerte en nuestra vida y el vacío lo que nos falta termina dándonos órdenes no existe no existirá el momento en que tú puedas decir he llenado totalmente el vacío no existe ese momento la invitación es a no dejarnos ganar de es que el vacío mande nuestra vida traten de ver su vida no a partir de lo que les falta tenemos que aceptar que hay cosas que nos faltan pero eso no manda nuestra vida en nuestra vida por más felices que seamos todos tenemos un toquecito de insatisfacción si nuestro trabajo si nuestro esposo si nuestro hijo llenan el vacío totalmente eso significa que ese esposo ese trabajo o ese hijo se está transformando en Dios es decir lo estamos volviendo ídolos por eso que bonito lo que decía San Agustín nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti esto es muy bonito porque nosotros tenemos que saber que nada va a llenar nuestra sed del corazón cuando uno siente yo lo he experimentado en estos días es que a mis 14 años de mi ministerio tengo mis papás vivos tengo las puertas abiertas a donde he ido tengo la posibilidad de estudiar estoy a 5 materias de terminar la psicología o sea lo tengo todo económicamente gracias a Dios la finquita da y uno lo tiene todo y a veces siente que algo le falta uno se desespera pero yo les digo eso es un buen signo porque cuando uno siente que algo le falta es porque uno tiene sed de Dios y entonces es bonito sentir esa sed de que algo le falta a uno en la vida tercera cosita primera cosa la enderecen los pensamientos segunda cosa llenen los vacíos no dejar que los vacíos mantenen nosotros tercera cosita abajen las montañas otro impedimento para encontrarnos con el Señor es nuestro orgullo nuestro yo a veces la vida se paraliza porque el yo el yo en el centro es demasiado grande el orgullo no se manifiesta solamente en los soberbios también en los frustrados los soberbios no son solamente los que dicen yo soy mejor que los otros no orgullo también es cuando uno dice es que nadie sufre como yo es que nadie le toca soportar las cosas que a mi me soportan es que nadie es tan pecador como yo eso es orgullo pilas con eso no se se puede tener un yo tan grande pero realmente a veces en lo mejor o en lo peor de uno mismo cual es el problema del yo inflamado que cuando el yo ocupa toda la escena Dios no cabe cuando hay mucho espacio para el yo no caben ni siquiera las personas que tenemos más cerca como redimensionar el yo a veces la vida misma nos hace redimensionar el yo a veces uno tiene el yo demasiado grande hasta que le pasa algo malo y la vida se encarga de aplacarlo a uno a veces son los pecados de uno los que se encargan de bajarle a uno el orgullo del yo pero tampoco el otro extremo no ay es que pobre miserable yo yo doy asco yo soy el pobre pecador yo soy el mal no nada pilas Jesús dio la vida por ti no hables demasiado mal de ti mismo nosotros no somos nuestros somos de Dios hay un problema del yo un problema de pensar que en nosotros mismos y como les decía pues cuando colocamos el yo demasiado grande pues no hay espacio ni para Dios ni para los otros por eso Juan nos está pidiendo oigan bájenle al orgullo disminuyan al orgullo ¿cómo hace uno para disminuirle al orgullo? sencillo volver a escuchar a los otros las personas que tienen un yo exageradamente grande no escuchan a nadie y cuando le preguntan algo a alguien las cosas que van a buscar van a buscar personas para escuchar que les digan las cosas que ellos quieren escuchar no logran escuchar algo diferente hasta que no encuentre dicen algunos hasta las cosas de la fe van de iglesia en iglesia y cuando por fin encuentran el cura que les gusta dicen aquí si me quedo porque ese si piensa como yo eso es orgullo que bonito encontrar buenos amigos buenos amigos que le dicen a uno pilas lo que hiciste no está bien eso lo baja uno del orgullo buenos amigos no son los que le aplauden la bobada a uno no buenos amigos son los que le dicen pilas que la está embarrando entonces ya dijimos varias cositas primera cosa que Dios responde a nuestros deseos pero no como nosotros nos lo imaginamos de una manera inédita segunda cosita que Juan es el encargado de alborotar el corazón de las personas enderecen los caminos enderecen los pensamientos llenen los huecos pilas no se dejen ganar de los vacíos abajen las montañas pilas con meternos tan demasiado yo que no hay espacio ni para Dios ni para los otros último pasito de la vida de Juan con esto termino Juan en su último tiempo de vida a mi me conmueve mucho la figura de Juan Bautista y por eso cuando hagamos el vidral que comienza el Nuevo Testamento va a ser el bautismo en el Jordán ¿por qué me conmueve? porque dice el Evangelio de Juan que Jesús llega a bautizarse Juan se queda mirándolo fijamente y les dice a todos miren él es el Cordero de Dios y los amigos que él tenía pasan de detrás de él y se van detrás de Jesús eso es ser cristian mirar fijamente a Jesús la madre Teresa decía si no tenemos a Cristo somos los más pobres no podemos dar nada yo si de verdad les deseo que Jesús esté en su familia que Jesús esté en su juventud en su familia en su trabajo que hacen las palabras de Juan suscitan la decisión de las personas es decir mis queridos amigos que el Adviento y la Navidad no sea solamente de buenos pensamientos y de buenos deseos que sea una decisión que hizo la gente que estaba con él decidieron dejarlo a él y seguir a Jesús eso es conmovedor eso es muy bonito y ojalá todos lo podamos experimentar un día en la vida última cosita de Juan el Bautista llega el momento en que lo meten a la cárcel y seguramente le llevaron chismes a la cárcel a decirle el que tú dijiste que era el Cordero de Dios se la pasa emborrachándose se la pasa con los pecadores y Juan Bautista seguramente en su crisis allá en la cárcel se preguntó ¿valió la pena? ¿me van a matar? ¿sería que me equivoqué? ¿sería que mi vida fue en vano? y yo creo que esa es la crisis existencial de muchos de nosotros le dediqué 25 años a este matrimonio y no estoy encontrando lo que yo busqué ¿será que me equivoqué? ¿será que no valió la pena? le dediqué 20 años a estudiar y hoy no tengo trabajo ¿será que valió la pena? y Jesús le manda la razón y dice vaya y cuéntenle a Juan cuéntenle lo que están viendo cuéntenle que los sordos oyen cuéntenle que los ciegos ven y cuéntenle que la buena noticia se le está contando a todos mis queridos amigos yo creo que Juan es realmente un personaje para amar un personaje para querer mucho no se puede llegar a Jesús sino a través de Juan Bautista yo espero que este ratico les ayude a sentir la curiosidad de conocer más a Juan de no dejarse ganar a veces como de la pereza espiritual gracias a todos los que siguieron la transmisión y gracias a todos ustedes por su atención que tengan todos les dije media hora media hora que tengan todos una bonita noche gracias gracias gracias